Hola amiguitube, ¿cómo estáis? Bien normal. Bueno, aquí tenemos una caja de Gengas. Ok, jeje. Había costado uno, yo creo que 29 dólares. No es tanto como 19 euros, ¿no? Ah. Bueno, aquí estará. Yo me atare. Bueno, aquí vamos. Listo. Aquí tenemos la caja de las Gengas. Así se debería acomodar a la primera que sacan su Gengas. Ok. Y aquí está ya la Gengas. Ahí está la mujerzote, el fortachón y los niños jugando. Y ahí está todo completito. Ahí está el título de Gengas, las inscripciones y la Gengas. Bueno, eso es todo mi YouTube. Adiós. Solo falta hacerlo o tomarle una foto. Listo. Adiós. Y aquí está todo olho mi.